ok este es el vídeo número 521 del curso de proyectos de software ayer en el vídeo número 520 hicimos este commit que básicamente consistió en la validación de la existencia bueno primero que todo se recupera desde el local storage el vehículo que se consultó aquí tenemos garantía de que efectivamente el vehículo existe a ver veamos el código el código está aquí en el archivo parqueos punto html este es el caso cuando no existe el vehículo este es el caso cuando existe el vehículo como tal ok entonces cuando hacemos esta lectura básicamente tenemos desde el local storage una llave que es vehículo y desde ahí podemos leer como tal el haití del tipo de vehículo o esta variable esta variable se recupera desde aquí desde esta operación de ruta que permite buscar un vehículo a partir de su placa perfecto muy bien tenemos pendiente si vamos a la interfaz gráfica de usuario agregar estos botones permítanme un segundo abro la herramienta epic pen para señalar en pantalla nos faltan los botones de visualizar vehículos debe ir aquí y el de visualizar cliente que debe ir ahí al lado derecho antes de realizar esa tarea permítanme y hacemos un ajuste un ajuste que tiene que ver en el código observamos que la aplicación funciona bien pero a nivel de la sintaxis en el archivo se marca como error este este estas líneas la línea 320 la línea 321 yo recuerdo que en un vídeo pasado voy a abrir por aquí chat dvd ahí estamos voy a preguntar cómo cómo leer en javascript los datos que se pasan a una plantilla html estoy usando flax y jing ya tú este es un ejemplo de operación de ruta que devuelve una plantilla renderizar voy a resaltar ahí entre paréntesis listo voy a buscar en el archivo rose punto pg parqueos punto html copio la operación de ruta puede ser hasta aquí no más sí bueno copiamos todo y pego aquí esto lo encerrar entre comillas triples triples comillas dobles no te sé el uso de la función render template no te sé el uso de la función render template ahí estoy pasando por ejemplo tipos vehículos quiero tener acceso a ese arreglo de objetos en código javascript como lo puedo lograr como lo puedo lo puedo lograr a ver enviamos el prom a chat dvd esperemos unos segundos para acceder a los datos que estás pasando a la plantilla desde flax usando jing ya tú como el arreglo de objetos tipo tipos vehículos y utilizarlos en código javascript en el lado del cliente puedes hacerlo puedes hacer lo puedes hacer lo siguiente inyecta los datos directamente en el html usando jing ya para que los datos estén disponibles en el código javascript esto se hace realmente convirtiendo perdón esto se hace generalmente convirtiendo los datos en formato json y asignándoles a una variable de javascript acceder a esa variable en javascript dentro de un bloque script en una plantilla html entonces el paso 1 el paso 1 es inyectar los datos en la plantilla html es básicamente lo que necesitamos así o sea tendremos un bloque de javascript especializado para obtener esa información bueno paso 2 explicación aquí dice que se aplica el filtro to json para que ese arreglo de objetos se convierta a json y el filtro save le dice a jing ya tú que no escape los caracteres especiales en la cadena json básicamente indica que ese contenido es seguro ejemplo de uso entonces básicamente esto ya lo tenemos o sea esta operación ya la hemos realizado yo recuerdo que había un método alternativo es muy parecido a este le voy a indicar a chat GPT algo como esto me gustaría tener en un bloque script el acceso a esos objetos para ser utilizados en otros bloques de javascript creo que aquí falta asignarle un id para acceder a esa información definir las variables globalmente en un bloque script esa es la opción uno veamos es esta es este es este mecanismo que necesitamos se dejan como variables globales y ya en otro bloque de javascript observemos que accedemos a esa variable de este modo copiaré este bloque y me dirijo al código javascript en parqueos.html y antes de este primer bloque aquí puede ser pego ahí da error pero solamente en ese bloque por ahora trabajaré con tipos vehículos no importa que aquí nos dé error listo tipos vehículos donde más tenemos error acá eh ta 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 tu json tipos vehículos quitemos de esta parte aquí entonces podemos decir windows tipos vehículos y ahí ya se arregla ese bloque de código windows.tipos vehículos ok observemos que aquí en estas líneas ya se desapareció el error claro el error queda marcado aquí yo le podría preguntar a chat a chat GPT bueno antes escribamos un commit que diga eh bloque de script para para convertir a json en un arreglo de objetos en una plantilla digamos chincha y a continuación porque aparecen errores de sintaxis en ese bloque en ese bloque de código existe un modo para evitarlos le envié la captura de pantalla esperemos el error de sintaxis que observas en ese bloque de código ocurre porque el código jinjatú el que está entre doble llave de apertura doble llave doble llave de cierre es procesado por el servidor antes de enviar la respuesta al servidor pero los editores o entornos de desarrollo que no reconocen jinjatú podría parecer que el código javascript está mal formado debido a la mezcla de sintaxis aquí es importante resaltar este fragmento dice procesado por el servidor eso que significa nosotros tenemos a ver si por aquí dibujo un un rectángulo tenemos un rectángulo que es el servidor y por acá arriba bueno o aquí abajo tenemos un cliente ese cliente se comunica con el servidor nos pide que visitemos la página de parqueo el servidor responde pero antes de de entregar la respuesta digamos que aquí con código de python en la función render template como hay dentro se utiliza jinjatú entonces le pasa los datos ya eh convertidos en jason a ese bloque de 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 script el que definimos en este archivo aquí esto se procesa en el servidor no en el cliente porque el cliente no entiende de este esta sintaxis estas dos llaves de apertura estas dos llaves de dos llaves de cierre delimitan un código que se va a ejecutar en el servidor tu jason no existe en javascript mucho menos 6 esta sintaxis es propia de jinja 2 y se procesa en el servidor en ustedes notan estas estas barras verticales se llaman pipes minúscula pipe pipes son tuberías pensemos eh en un esquema de tubería eh en donde hay una linealidad eh los datos se procesan en serie uno tras otro entonces se leen los datos se convierten a jason y se evita el salto de caracteres es un proceso lineal eh serializado o queda mejor dicho para no utilizar otro vocabulario es un proceso en serie primero segundo tercero ok listo a ver que nos dicen aquí escapar los delimitadores de jinja 2 en el editor el problema se puede evitar configurando el editor de código para reconocer el archivo como una plantilla de jinja eh bueno podríamos utilizar este esquema eh ta 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 ejemplo ta ta cargar los datos desde un atributo data ah ok este este también este nos puede ayudar a a a leer esa información ya que queda en un tip y luego ese tip se lee en javascript y la y esa variable la podemos dejar como global ajá eh dejaré hasta este punto en el vídeo que sigue buscaremos una solución eh eh sea a través de una extensión para visual studio code perfecto dejaremos hasta este punto ah